Bueno, algo no volví a leerlo al capítulo 1, lo que me quedó así como muy trascendente es que el concepto de que no hay tiempo en la Torah, sino que todo es válido para el presente. ¿No? A ver, Zule, un momento Zule, vamos a presentar primero, vamos a presentar, vamos a hacer esto, a ver, un segundito. Empezamos. Buenas tardes, chicas y chicos del Club de Lectura, ¿cómo están? Aquí saludándolos, Paida Flores, desde el puerto de Veracruz, México, para iniciar otra sesión de nuestro preciosísimo Club de Lectura con libros de Rap Daniel Hinnerman. Esto se llama Club de Lectura Abra Cadabra, de libros de Rap Daniel Hinnerman. Y muchas gracias a nuestra querida Zule, que entró pero en turbo hablando del capítulo 1 de este libro precioso que estamos revisando, comentando, leyendo de Siete Mujeres Profetas, una historia con pocos datos para un rompecabezas que puede cambiarte la vida, de Rap Daniel Hinnerman. Muchas gracias a todas las chicas y chicos que están en el Club de Lectura, los que ven este video, los que están en vivo y los que van a estar después. También muchas gracias a Rap Daniel Hinnerman por escribirnos esas preciosas letras y ser canal de bendiciones de luz para nosotras. Y sobre todo gracias al eterno uno y único que nos permite unirnos para aprender más de él, de su luz y de su amor. Así que muchas gracias a las chicas que están, a las que van a estar y aquí comenzamos nuestra sesión número 2 de Club de Lectura. Y ahora sí, Zule, abre tu micro y vamos a comentar sobre capítulo 1 que hicimos en la sesión pasada. Zule nos va a dar unas impresiones sobre eso. Sí, yo como dije que no volví a leerlo, pero lo que recuerdo y que realmente me impresionó fue como en la Torah, es como en el tiempo, todo ocurre en presente. Todo es válido desde entonces hasta ahora y lo será por toda la eternidad. ¿Por qué me quedé pensando yo? Es así. Porque habla de valores fundamentales para justamente la evolución del alma y el cumplimiento de la Torah es eso, nos acompaña en un camino de evolución espiritual y de cercanía con el creador, eso. Y nos habla también de que los hechos no ocurren, no están narrados cronológicamente, sino que están concatenados de otro modo, no cronológico, sino por el valor que tienen en sí mismos. Se congeló la imagen, ¿no? O sea que los temas no es que no han ocurrido. ¿Cómo? Como que yo te vi congelada. Adelante, Zule. Dejé de estar acá. Adelante, adelante. Claro, como que hay una, se concatenan, si no, no a través de la cronología, sino a través de la profundidad del tema que están, de lo que se está tratando, de lo que se está hablando, ¿no? Cada vez más en profundidad lo que, el tema que se trata, ¿no? También en una parte, como habla también de la reflexión, de la autoreflexión y del autoconocimiento, hace mención a Yod, ¿no? Que se quejaba por todas las circunstancias desgraciadas de su vida, porque, y en realidad comentamos nosotras acá, que él no conoce, no sabe, que los hechos de la vida son generados por uno mismo. Y que por ahí es algo que nosotros hicimos equivocadamente hace un tiempo, y que nos ocurre ahora, ¿no? Justamente porque no existe el tiempo, los hechos nos responden a ese hecho equivocado, ¿no es cierto? A esas circunstancias que obramos equivocadamente, y este hecho de la actualidad nos está respondiendo a eso que hemos hecho, que hemos equivocadamente hecho, ¿no? realizado. Y bueno, y habla de, nosotras estuvimos comentando, el espejo, la importancia de mirarse, de observarse, y nos podemos, si por ahí perdemos ese sentido, si observamos las cosas que nos pasan, las circunstancias actuales, estamos viéndonos, estamos realmente conociéndonos a través de esos hechos, y a través de las respuestas que tenemos, ¿no? Las personas que vamos conociendo, los temas que nos van sucediendo con ellos, no son casuales, no son casuales, sino que son una respuesta a nuestro actuar, a nuestra, sí, a nuestra manera de haber obrado, o de estar obrando. Bueno, eso es lo que más me quedó, eso es lo que más me impactó del primer capítulo. Gracias, Zule, muy amable, gracias por compartir, y, yo quiero comentar, el primer capítulo, me sigue impactando, esta parte final, que se las voy a leer, que dice, y así como antes y después del mismo modo, abajo y arriba se reflejan, y también adentro y afuera, y es de sabios ver más allá de lo que ves, y de profetas, quiere decir que, hasta donde yo alcanzo, y la comprensión me alcanza, quiere decir que esta habilidad de ver nuestros puntos ciegos, nos habilita, según el libro, de Daniel Hinerman, en una capacidad de profetas, no, digamos, no al nivel de sala, ni mucho menos, ¿no? Pero sí en el tema de vernos a nosotros mismos, que es el punto para el cual estamos nosotros acá. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, que sigamos, capaces de vernos cada día más. Y bueno, Nadia, entonces, nos hace el favor, como decimos, hay de los puntos ciegos, los puntos ciegos, en el momento que estaba haciendo ese comentario, no me salía eso, los puntos ciegos, para nosotros, ¿no? Que dejan por ahí de ser ciegos, si estamos bien agudizados, bien atentos, a través de esas respuestas que obtenemos, ¿no? Nos damos cuenta de lo mal que estamos, de lo mal que estamos en este punto, de cómo tenemos que tratar de mejorar, tal o cual actitud nuestra, que se repite, no es aislada, sino que la venimos repitiendo, y poder trabajar en eso, honestamente, y sin rajarnos las vestiduras, ¿no? Sino realmente reflexionando, y con humildad reconocer eso que somos, o que estamos en ese momento. Somos y estamos en realidad al mismo tiempo, ser y estar es lo mismo. Oye, fíjate que me acordé de algo que dijiste en la sesión, en la sesión pasada, sobre, sobre que yo, en realidad, si había hecho a sí mismo estas situaciones, o sea, eso me dejó, y me impactó, comentaste, en tu comprensión, dijiste, es que en realidad, Job se hizo a sí mismo eso, y es que a veces somos tan fáciles en decir, es que fulano me hizo, mi mamá, mis ancestros, ¿no? De pronto está de moda echarle la bolita al ancestro. Es que es más fácil, claro. ¿Es que es fácil? Claro, es más fácil, es más fácil. Es más fácil antes de hacerse cargo de lo que uno, de lo que uno hace o genera, ¿no? Es más fácil pensar que viene de los ancestros, que viene de otra vida. Cuando en realidad, cuando en realidad viene de más cerca, viene de acá, ¿no es cierto? De alguna actitud, de algo importante que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar todos, porque no hay nadie que se salve de eso. Todos estamos comprometidos, cuando queremos en una evolución, de una manera muy responsable, y sabemos aquello que tenemos que cambiar. Es un proceso, es un proceso, y doloroso, por cierto. Doloroso. Por cierto, por cierto. Sí, tiene que cuando estas, estas fases del dolor, ¿no? Hay que aprender a, a ver, como a veces les digo a las, a las chicas, es que observa, primero, dónde te duele, qué te duele, o sea, poder abrir esos puntos ciegos, que, que tenemos un montón, y la verdad es que todos, todos acá, tenemos nuestra colección, porque si no los tuviéramos tan sencillos, ya no estuviéramos acá, en este proceso. Así que, muchas gracias, y vamos a leer el capítulo dos, Naye, por favor, si nos ayudas. Voy, voy, voy. Es donde dice la, a ver, que tiene un dos, y dice la plasticidad, ¿no? Sí, sí, ese. Ajá, la plasticidad del sentido, ¿no? Sí. Página 19. Ya comprendimos que la maleabilidad, de la cronología, en la narración, tiene por objetivo proveernos, un sentido agregado, un chispazo de luz, en un ángulo nuevo, desde el que, observar, observar, todo el panorama, de modo que es oportuno, aprender a usar, hipertexto, desde los inicios del internet, una de las mayores innovaciones, que vino, a afilar nuestros hábitos cognitivos, fue el hipertexto, puede incluir links, en un texto, de modo tal, que cuando pulsas, ese link, enlace, traes a tu pantalla, otro contenido, que quien publicó el link, quiere que veas, esta super innovación, de hacer algunos decenios, funciona exactamente, como el estudio del Talmud, o de Midrash, o de un verso sagrado específico, que te has dispuesto a comprender, desde todo flanco posible, y siempre hay más, en cualquiera de esos casos, te vas a encontrar muy pronto, con multitud de libros, sobre la mesa, cada uno de ellos, citado desde otro, y rápidamente, citador de otros más, a su vez, hoy, en esta generación bendita, en lo bendito, de esta generación, podemos hacer, eso mismo, en una cantidad, indefinida de pestañas, en un mismo navegador, de la computadora, o hasta, en lo que, nombramos, con el, arcaísmo, teléfono, si dice, arcaísmo, teléfono, la peculiaridad, redentora, del hipertexto, es que te libera, de la prisión, de la sucesión lineal, secuencial, hacia adelante, o hacia atrás, es como si tienes, frente a ti, un diario, de aquellos, formatos sábana, con olor, a tinta, y desde la página tres, puedes ver, la página dos, doblar, hacia atrás, a la uno, o hacia adelante, y ver la cuatro, a donde sea que vayas, vas a pasar, por una de estas estaciones, mientras en el escenario, del hipertexto, yo puedo plantearme aquí, el enlace, a un libro, que creo que te va a hacer bien, y si te despierta curiosidad, el link azul, vas a hacer clic en él, y vas a llegar, a donde puedas adquirir el libro, y ahí te vas a encontrar, también un artículo, que cierto algoritmo, considera relacionado, con el libro, que buscabas, y despertará tu atención, y un link, dentro de él, te llevará, a una página, en la que acaso, aparezca, yo contando cuentos, y así seguirás, haciendo clics, y al final, resultará, inverosímil, que hayas comenzado, buscando, bizochitos, bizcochitos, de peluche, y saltando, y saltando, de link, en link, estés ahora, mirando un segmento, de la primera película, de Tarzan, y no hay ninguna relación, de cronología forzosa, entre los contenidos, que vas, viendo sucesivamente, es tu cronología, que eliges, a cada paso, entre un mar de opciones, el orden, que ves, esos contenidos, la atención, que les dedicas, y el valor, que les retribuyes, lo que va, tejiendo, una narrativa, que es solo tuya, así es posible, aunque, infrecuente, llega a pensar, todo, todo, desde el mundo, del Talmud, así, desde el hipertexto, podemos, habituarnos, a percibir, y pensar, en régimen, de analogías, de narración, basada, en contiguidad, de sentido, una herramienta, de libertad, y ya viene el tres, le continúo, no, hasta ahí, gracias, Náñez, ahora vamos a comentar, sobre el dos, alguien tiene, algo que comentar, sobre el dos, de las chicas, que están acá, hola, adelante, Paula, hola, bueno, allí, bueno, como, como lo decías antes, que no hay antes, ni después, en la Torah, todo lo que allí, se registra, pues, en la Torah, es perpetuo, está ahorita, ya, en este momento, también, y como ya, ella es el motor, de la creación, pues, a mí me parece lógico, hay que ver, todos los ángulos, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que está adelante, lo que está detrás, y que eso nos permite, y nos deja una luz, así podemos observar, todo el panorama, es como, ese hipertexto, que estaba diciendo ella, que leyó ella allí, pues, pues, así funciona todo, estudiamos, estudiamos el Talmud, estudiamos los libros sagrados, y esto nos permite, comprender, esos puntos ciegos, que tú decías, nos lleva a eso también, a ese conocimiento, a esa libertad, y bueno, y elegimos, tú eliges, entre, entre esas opciones, que tiene, y con el conocimiento, de que tiene, ser consciente, y llevarlo de inmediato, a rectificarlo, a la mutación, a la libertad, realmente, no, se, yo digo que, que ese más de opciones, nos da la atención, y con valor, podemos hacer algo, puedo hacer algo, que lo que es mío, lo que es en este ahora, me dedico con valor, a hacer lo que me toca hacer, eso fue lo que, me quedó de ese, ese texto, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿alguien más, quiere comentar algo, sobre el, capítulo 2? Bueno, yo les quiero comentar, algo sobre el capítulo 2, fíjense que, es, siempre les trato de decir, que los libros, si bien estamos hablando, de la Torah, el Talmud, los ejemplos, etcétera, vamos a, hacer la labor, de traducirlos, a nosotros, ¿cómo soy yo, esto, esta persona, este alguien, no, este algo, que va a transitar la vida, por medio de los, hipervínculos, yo me acuerdo, cuando aprendí a hacer, hipervínculos en Excel, hace muchos años, ay, me quedé tan feliz, porque los hice una vez, y conecté un montón de páginas, y cosas en mi trabajo, hacer todas, estas páginas, vinculadas, para las fórmulas, y demás, y todo le pica ese número, y se transforma todo lo demás, aunque no lo estés viendo, ¿no? Yo le digo, mira, todo lo le llenas aquí, y, y ya automáticamente, se va a componer, las otras páginas, que están relacionadas, o descomponer, o descomponer, dependiendo de los datos, que le pongan, ¿no? Entonces, leyendo, más bien, escuchando, cuando Nayeli, leía, muchas gracias Nayel, me hizo pensar, en el día de hoy, por ejemplo, hoy hice varias cosas, entonces, imagínate que, cada cosa que haces, es una pestaña, es un, tienes un hipervínculo, cuando despiertas tus ojitos, y dices, el modán, y le faneja, ¿no? Haces todo lo demás, te preparas para el día, y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces primero? Ese, ese primero que haces, es lo que te abre la posibilidad, de esta pestañita, abre otra, como cuando, estábamos estudiando, como dice Raab Tanel, en su libro, de Siete Mujeres Profetas, empiezas con un libro, y terminas con siete libros, aquí al lado, ¿no? Para investigar un solo tema, entonces, eso hablando de libros, hablando de estudios, pero en tu vida, ¿qué? Fíjate en lo importante, en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, hoy, este, decidimos, ir a comer con mis hijos, y, vamos a un lugar, y dice mi hijo, vamos a ver si ahí, venden tal cosa, entonces, fuimos, y no lo vendían, entonces, picamos esa opción, esa pestaña, que ahí no la vendían, entonces, tuvimos que cambiar de pestaña, para ir a otro restaurante, así que nos fuimos a otro, y de ahí, le picamos a esa, y terminé, fíjate, porque yo ni siquiera tenía, en mi agenda, en la mañana, comprar libros, entonces, hablando de libros, ¿no? Fuimos a un restaurante, que tiene una librería cerca, y entonces, después de comer, pasé por la librería, y, y dice, mi hijo mayor, dice, ¿qué hace que no tienes control, mamá, con los libros? Ya te traigo el libro, bueno, no, 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 este, compré otros libros, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada acción que haces, te va a llevar a otra acción, pero si yo no hubiera ido, a ese restaurante, no hubiera pasado por los libros, ¿no? Entonces, fíjate que la importancia, de elegir, tus vínculos, ¿no? Elegir tus clics, elegir tus, acciones, y como decimos en, en esta cosa de la toma de decisiones, decides una cosa y esa te abre posibilidades, que van relacionadas y concatenadas con eso que decidiste, entonces, hay que ir poniendo atención, y hay que ir abriendo los ojitos, para ver qué se está presentando, ¿quieres comentar algo, Zule? porque te veo así como. Sí, sí, de acuerdo. Oye, ya hay de cita. Adelante, Yesna. Buenas noches. Se pone su cámara. Me quedé pensando mucho en lo que. Espero que eso siga. Ahorita. Ah, no, no, sí, cierto, a veces se te bloquea cuando pones la cámara, ¿no? Está bien audio para que no se te desocie. Vamos a intentar aquí. Ok. Aquí está logrando. Me quedé pensando mucho en lo que dijo Paula, porque ese pensamiento de tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Y entonces no estoy completa con que lo que haces ahora, te lleva a otro paso más. Se está perdiendo. El click que hice fue que va a depender entonces de que yo esté, la quito. Gracias. Ahora sí. Sí. Ahora sí me escuchas. Ok. que hacer lo que tenemos que hacer ahora y entre una acción y otra. Pero tratar de estar atentos porque si no estamos bien conscientes, entonces terminamos viendo la película de Tarzan como escribe ahí él. y no es que tenga nada de malo ver la película de Tarzan, sino que a veces si no estamos bien conscientes, como tú dijiste, tomando decisiones. O sea, el click que me hizo es que en algunas ocasiones no estamos tomando decisiones, sino que esos hipervínculos nos vienen a nosotros. o no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado mucho. Entonces después termino que en un principio estaban relacionadas, pero que no era lo que el plan que tenía trazado, así decirlo. Entonces, claro, hay que obviamente buscar el equilibrio. No quiere decir que vamos a ser rígidos y plantearnos un esquema tras otro de nuestros pasos de la vida, pero sí estar atentos en que esos vínculos no nos dispersen. O sea, fue como quizá porque me ha pasado y por eso lo veo de ese modo. Sí, gracias, Yesa. Fíjate que lo que comentas me da otro punto para comentar. Justo ayer estaba platicando con mi hijo el mayor y me estaba diciendo algo sobre el tema del destino, el no del destino, ¿no? Entonces le digo, a ver, yo lo que puedo entender sobre este tema es que si bien hablamos, muchas veces se habla sobre que tienes un destino fijo. Bueno, realmente tienes un destino relacionado con un montón de posibilidades, ¿no? O sea, es un destino multi, 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 multi opción. Y justamente esto, el multi opción va, va a irse ejecutando dependiendo de la decisión que vas tomando en cada punto. Si bien tienes un, un mar de posibilidades, seiscientas sesenta y seis mil millones de posibilidades en tu vida, todas son tuyas. O sea, por ejemplo, a mí, ¿por qué no se me ocurre ser bailarina desde chiquita, no? ¿Por qué no me dieron ganas de ser bailarina? Eso no estaba en mi, en mi ADN, ni en mis ganas, ni en nada, ¿no? Entonces, no es algo que, ay, yo quisiera ser bailarina, pero el destino no lo quiere. No, 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 Son esas cosas que se refiere a que te vayas conociendo también tú, en los puntos ciegos, como decía Sule, ir observándote que te gusta, que no te gusta, qué eres y qué no eres. O sea, asumir esta parte de, a ver, soy esto, también no soy esto. Y no estar pretendiendo ser lo que no eres. Eso es súper importante. Pero en el tema de, en el tema de cómo se va marcando el asunto, no es como que alguien te lleva arrastrando algo, sino que tú, conforme vas procesando tu vida, vas tomando decisiones. Es diferente como un niño, un niño, un chiquito que el bebé, la mamá lo cuida, el niño no decide qué va a comer, tampoco cuando tiene dos, tres años, ni cuatro ni cinco. Tú le dices, a ver, vas a comer esto a esta hora, porque eso te conviene. Pero cuando va creciendo, y así nosotros, en nuestro proceso espiritual, tenemos que ir aprendiendo a tomar decisiones. Y entonces, esas decisiones, nos hacen responsables de nuestras consecuencias. O sea, eres totalmente libre de decidir, pero la consecuencia, agradable o desagradable, de disfrute o de sufrimiento, la vas a vivir tú. en el sentido de que no eres un zombi, que te van arrastrando en el destino. Pero sí puedes ser un zombi, que te va arrastrando las situaciones de, bueno, yo no quería, pero mis amigos me llevaron. Si no sabes decidir, y no sabes observarte, y no eres libre, en este sentido, que dice nuestro libro de Mujeres Profetas, de observar, como yo, que tenía que estar viendo, sus puntos ciegos. No sé si fui suficientemente clara. Esto me, esto me gustó del, de este capítulo dos, de ver estas opciones en tu vida, cómo decides cada día lo que vas a hacer o no vas a hacer. Y, por ejemplo, como decía, hoy yo no tenía pensado comprar libros. O sea, no amanecí con eso de, ay, voy a comprar libros, pero todo, todas las decisiones que fuimos trazando, el lugar a donde fuimos, etcétera, etcétera, me llevó a ver un libro que yo dije, está buenísimo, los voy a comprar. O para un dos. Entonces, y eso, y eso me va a servir seguro, porque a lo mejor esta información, que también está en esos libros, pues, puede, puede, puede servir para tomar decisiones en el futuro. Algo así. Entonces, ¿quién quiere comentar algo más? Hay de, es como los juegos de video, cierto, igual. la decisión que tomas, entonces, te plantea una opción. Así es, y está, tal cual. ¿Alguien más gusta comentar algo sobre el capítulo dos? Y en el final del capítulo dos, dice, una herramienta de libertad, fíjate, tus decisiones, y en dónde le picas, en tu vida diaria, al final debe de ser una herramienta de libertad, que eso también nos va a unir, en otro link, con otro libro, que tenemos, el Ramaniel Genderman, que se llama Esa Biel, que son justamente estos seis pasos o niveles, ¿no? Del seis, no, siete, del seiscientos diez al seiscientos dieciséis, para escalar, o para llevar a los pasos de la libertad total, jamacón y malerjes roja, donde el eterno suple toda tu carencia, tu escasez. Así que, pues, vamos paso a paso, ¿no? Vamos transformando estos libros en vida, vamos transformando estos libros en vivencia. ¿Quieren comentar algo más sobre el capítulo dos? Si no, yo le voy a tocar a Zulema de Marchi, leer capítulo tres. Tres. Bueno. ¿Solo siete? Dice, desde lo femenino, ¿qué hay en ti? Estudian los sabios de Israel, que siete mujeres mencionadas en el Tanaj son profetas. La palabra Tanaj está formada por las iniciales de Torá, Nebilín, Profetas y Ketuvín escritos, las tres secciones que incluyen en total a los 24 libros del mal llamado Antiguo Testamento. Esa es la cita que hace, ¿no? Las profetas, esto lo agrego porque como lo corté para explicar eso, son Sara, esposa de Abraham, Miriam, hermana de Aarón y de Moshe, y de Débora. Débora, juez, profeta y comandante en jefe, y de Hanna, madre de Samuel, Samuel y de Abigail, esposa de David, y de Huldá, que profetizó al revés de lo que esperaban de ella, y de Esther, que produjo el milagro de Purim. De entre ellas, solo tres son tratadas de profetas en la lectura literal del texto sagrado, Miriam, Débora y Huldá. Hay una cuarta profeta mencionada en el Tanaj, explícita y brevemente. No Adia, la profeta, pero se trata de una profeta mercenaria, que miente para perjudicar a quienes abrazan el sueño real, Redentor, con Negemiá, Negemias. Nos proponemos apelar a las mujeres profetas, para comprender mejor ambas sustancias, la de lo femenino, y la de la profecía. Seguiremos a los sabios del Talmud y del Midrash, en su elaboración de la lista, que al ser de siete, se superpone sin duda de modo perfecto, con el mapa de las siete cualidades medibles, de las siete sefirot inferiores del árbol cabalístico de la vida. El orden cronológico de su presentación no se contradirá en nada con el histórico, aunque podría. Por nuestra parte, nos abocaremos a ver el orden de sentido que la sucesión de las profetas mujeres ilumina, sin que siquiera sea obvio en qué sentido de tiempo ni de significado, fluyen las consecuencias y las causas. Vamos a contemplar un orden que fluye a través de las siete sefirot inferiores, las siete cualidades medibles de todo, los siete patrones de la luz. A cada sefirot inferiores corresponde un ticún enmienda, el de Yesed, piedad, amor, voluntad de dar, en Sara, 505, y el de Geburat, rigor, vigor, medida, disciplina, en Miriam, 290, y el de Tiferet, esplendor, armonía, belleza, justicia, en Débora, y el de Nehat, victoria, perpetuidad, dirección, orquestal, en Hanna, 63, y el de Hod, resonancia, reconocimiento, gratitud, eco, en Abigail, 56, y el de Lesoth, fundamento, principio masculino, shalom, en Huldah, 47, y el de Malhut, reinado, principio femenino, fecundo, realidad múltiple, en Esther, 661, otro de esos detalles delicados que nos regala el Creador en la perfección de la Torah, si sumamos los valores numéricos de los nombres de las siete profetas mujeres, obtenemos mil ochocientos treinta y nueve, hay dos versos completos en el Tanaj, que nos sirve de prólogo a las páginas que siguen, y cada uno de ambos vale mil ochocientos treinta y nueve, debarín de Euteronomio 1815, profeta de entre los tuyos, de tus hermanos como yo, erigirá para ti, Hashem, tu Elohim, a él atenderéis, como la suma de las siete profetas juntas, igual que Tejilim Salmos 119-18, descubre mis ojos y contemplaré maravillas de tu Torah. El primer verso parece aludir al concepto más común que el imaginario colectivo atribuye a la profecía, el segundo lo lleva más allá, con el valor de la suma de las siete profetas mujeres, solo pido que me sea quitada la venda que yo sé que cubre mis ojos, y será mi anhelo y mi empeño que me llevarán a contemplar maravillas, a entender lo que no se entiende en tu Torah. Salgamos de viaje. Muy bien. Gracias, Zule. ¿Quieres comentar algo sobre esto? No, me resulta confusa, me resulta confusa la parte en que dice, los números con las letras, ¿no es cierto? Cuando cita, como por ejemplo acá que dice, el de Lesov, fundamento, principio, masculino, shalom, en Huldah 47. No entiendo esa manera de relacionar, no entiendo lo que me quiere decir el rap con esto. Ahí te cuento. Yo te cuento, ¿va? Mira, el asunto va así. Empezamos donde dice, acá a Sefirah corresponde un tipo, una enmienda, de Jeze, amor, voluntad de dar, en Sara, que Sara se escribe una Shin, Reis y una Jeze y una Jeze que suma 505. Quiere decir que estas letras, la Shin, la Reis y la Jeze suman un valor en gematría de 505. O sea, es como el valor de las letras hebreas, del nombre. Entonces, por eso dice Sara 505, porque en hebreo, Sara, sus letras hebreas, ¿te acuerdas que cada letra hebrea tiene un valor? Por ejemplo, la Dales 1, la B2, la Gimé 3. sí, eso sí, eso lo entiendo. Bueno, entonces esto ya sumó ahí y dice 505. Luego, Sara va relacionada con la Sefirah de Jeze. Sara va relacionada con la Sefirah de Jeze, que es el piedad, amor, voluntad de dar. Aquí va a desglosar las siete Sefirah, que son Jeze, Keburá, Tifred, Netzach, Jot, Esot y Malchut. Y en cada una le va a poner el nombre de una de las profetas. Y el número del nombre, de Mátrico, es el valor que, entre comillas, casualmente, porque no hay nada casual en la Torah, suma, 1839, como el versículo de Devarín, 1815, que dice, profeta de entre los tuyos, de tus hermanos, como yo, erigirá para ti a Shem, tu lohim, a él atenderéis. Eso es como la suma de las siete profetas juntas. ¿Qué quiere decir? Que todos los nombres de todas suman eso, que energéticamente representa esto. El RAM, a lo largo de, si has visto los videos en YouTube, el RAM hace estas cosas con la diametría de, ¿qué número tiene esta frase o este versículo? Y va a buscar otro que tenga la misma, el mismo, digo yo, voltaje, la misma diametría, el mismo valor. Y entonces, parece que no son lo mismo, pero sí son lo mismo. O sea, es donde puedes, como quien dice, esos mismos links que dice él, en el capítulo 2, le pica el link por medio del número, para abrir otra cosa. Para abrir otra cosa. O sea, fíjate qué bonito se abre el segundo link, que es, descubre mis ojos y contemplaré las maravillas, doctora, que también tiene el voltaje del valor, o la suma biomática del valor de, la suma de los nombres de las siete mujeres profetas, que vamos a estudiar en el libro de siete mujeres profetas, el raptar, el género, así que, ahora sí, un poco más claro. Sí, 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 perfecto, ya lo, ya fui entendiendo, sí, sí. Gracias, Uli. No le veía la, no lo, no podía, cuando vos dijiste que cada uno tiene el nombre de una sefirot, por ejemplo, Sara, que Yeset, se me hizo la luz, es como que dije, claro, por eso lo relaciona a cada uno, y nos comenta la gematría de cada uno. No entendía por qué, a qué venía. Sí, sí, ya está. Ok, acuérdate que los libros de Rap Daniel, sobre todo los primeros, porque creo que Sanar en Alma, no sé si va a ir así, ni Isabel, no recuerdo, pero el tema es que los primeros libros, el de Maradillas, el de los sueños, el de las mujeres profetas, señales de tránsito, hablabas casi siempre separado, o explicándolo, por sefirot, jesed, y burah, las siete, sefirot, o las siete midot, que justamente estamos para rectificar, porque, acuérdate que todo este asuntito del club de lectura, se trata de vernos a nosotros en los libros, vernos a nosotros a través de la Torah, y como dice, descubre mis ojos, y contemplaré las maravillas de tu Torah, una cosa que dicen los sabios también, es que nosotros somos la Torah hombre, entonces para poder verte, tenemos que quitar los velos, verte a ti, tenemos que quitar los velos, seguir aprendiendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Así que, también me gusta algo de, de ese tema de, de Euteronomio 1815, dice, a él atenderéis, y me recordó algo que, el Eterno le dijo a, a Abraham, y le dijo, escucha a Sara, o sea, de pronto Abraham se ponía todo en su papel, ¿no? de patriarca, y le dijo, el Eterno le dijo, a ver, pon atención a lo que dice Sara, Sara la profeta, ¿no? Entonces, bueno, también esta es una, una enseñanza para los chicos, y para los varones, que escuchen, que escuchen a las mujeres, porque a veces son brillantes, ¿no? Y no se ha pasado que de pronto tú dices, oye, no vayas por ahí, y ahí se van, ¿no? Y al ratito ahí vienen, ah, sí, por ahí no van. Y tú dices, ¿qué dije? No sé, me han contado. No me han contado. No sé a qué les ha pasado, pero bueno. Y luego tenemos esa sutileza de, va, y mejor me callo, no digo nada. Cuando regrese a preguntar, le diré, porque también a muchos no les gusta que le digas lo que hacer, cómo hacer o no hacer, ¿no? Entonces también hay que darle su oportunidad, de ir por, de ir por sus propios hipervínculos, a ver cómo les va. Y todo es maravilloso. ¿De qué te ríes? Zule. No, parece chiste, pero es anécdota. Hay ideas, pero también, seguro que, que Zule también lo sabe, las, las madres también son profetas, ¿verdad? nos dicen esto. ya sé, ya sé. Cuántas veces tu mamá no te dijo, ¿qué está por ahí? No, o sea, mira mi mamá, ay, no, no, recordaste mi santa madre. Y yo pensando, mi mamá, ay, ¿tú qué sabes? Yo ya sé todo, ¿no? Y a la hora de la hora, ahí vienes con que mamá, tenías razón. También. Moni, ¿cómo estás, Moni? Bien, estoy bien, recién terminamos con mi triada. Qué bueno. ¿Qué te parece? ¿Alguien te va a escuchar algo? No, escuché la última parte que te damos con vos. ¿Eh? ¿Leíste el libro? ¿Leíste los capítulos? No, no los leí, lo voy a leer ahora. Bueno, porque los capítulos nada más. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el, este asunto del capítulo 3 de Mujeres Profetas? Yesdan, cuéntanos, ya que te dio tanta risa. Sí, bueno, en realidad esta, esta parte está muy ajustada a lo que tenemos que hacer este mes, que, bueno, gracias, por ejemplo, a tantas señales de arco iris y todos los comentarios que hemos tenido en top, eh, tenido, pues, muy presente que hay que hacer énfasis en que son siete cualidades que, que siempre tenemos que estar trabajando y revisando, entonces, como estamos empezando el Lul y, pues, tenemos que hacerte Shuvah, que es la enmienda de esos siete, esas siete cualidades, yo, bueno, tengo muchas ganas de leer los capítulos que vienen, porque entonces cada una de estas profetas, yo lo, yo lo entiendo como que, como en la, por la línea de este libro, estas profetas nos van a ayudar a ver cosas, a entender cada una desde su manera, por eso que estamos hablando de que las esposas o las madres son profetas, quiere decir que ellas ven de antemano lo que va a pasar, entonces le dicen al esposo o a los hijos, mira, no hagas esto por tal cosa, es porque ya prevén lo que va a suceder, entonces algunos dicen, ay, mamá, ¿por qué dijiste eso? Lanita, ¿por qué hablaste? Si no hubieses dicho nada, no pasaba, ¿no? Pero no es así, sino que ella sabe qué va a pasar, ese es el término tal cual de profeta, entonces, si nosotros aprendemos o por lo menos es lo que me llena de entusiasmo que nosotros podamos aprender a desarrollar cada quien un poquito en lo que uno pueda, esa, 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 no sé, cualidad de ver más allá en, desde cada uno de esos puntos, desde cada sefirá, pues, todavía no entiendo muy bien cómo se va. ¿sabes qué? Todo es el Señor, bendito. Ajá, te escucho, te escucho. Tú y su es el reino, tú y su padre y la gloria, por siempre, siempre. Bendito. Bueno, como se cortó un poquito de Yesna, pero afínate que eso te decía Yesna sobre el tema de como las madres, las esposas, ¿no? Podemos habilitarnos esta capacidad de profetas o de ver más allá de lo evidente, está en el capítulo uno. Pero también, fíjate que me hiciste pensar en algo que me pasa a veces con mi hijo el mayor, que me dice, mamá, voy a hacer tal cosa. Y yo le digo, no, porque, no, porque esto, 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 ¿no? Y luego le digo muy plenamente, pero si quieres, ve, así no yo, ay, bueno, ya te arruiné el plan, pero si quieres ver. Y me dice, ¿tú crees que voy a ir? ¿Tú crees que voy a salir de la casa si tú ya lo hablaste? Mamá, ¿no entiendes que todo lo que dices se hace? Y yo, ay, perdón, me dice, a lo mejor piénsalo dos veces, porque si me lo dices, mamá, ya no, no, me arruinas el plan. Y se piénsalo en bonito, me dice, y no es que no lo puedo pensar en bonito si estoy viendo que lo que quiero hacer me puede traer un problema, pues se lo tengo que decir así, me dice, ay, no, ya no voy, y no va, se queda, porque dice, ya me ahorré el viaje de arruinar la experiencia gracias a que todo, porque, porque ya aprendió, porque ya aprendió que su madre tiene, puede ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, ya mejor te queda, se queda todo con, como frustrado de, ay, mi mamá, ¿para qué habló? Pero pues se queda. Y qué bueno eso. Pero yo le digo, si tú quieres, ve, ve, ándale, ¿no? O sea, no te detengo, pero ya te dije lo que vi. Y eso, eso deberíamos de ser todos, ¿verdad? Un poquito más atentos, no a lo mejor a los que los demás nos dicen, pero sí a lo que nosotros vemos. O sea, tan sencillo como, como meter la ropa del tendedero. O sea, suena algo medio tonto, pero eso también es una intuición de, ves que no hay ni una nube ni nada y de pronto uno te dice, mete la ropa, ¿no? Esa intuición y tú dices, no, al ratito el agua cero y estás como, ay, ¿por qué no hice caso? pero tú tienes que aprender a hacer caso, ese es el tema. Y entonces vamos a ir haciendo los casos un poquito, 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 para que cuando vaya pasando el tiempo, entonces lo que tú digas abra cadabra, sea. ¿No? Hay una pregunta que es lo que sería entonces, por ejemplo, que Sara nos podría abrir una ruta para nosotros aprender a ver desde el amor, mientras que Miriam, por ejemplo, que nosotros podamos ver desde el rigor, desde que Burá, y así cada una nos, nos plantea, eso se aspira como punto de visión, ¿podría verse así? Sí, sí, es así exactamente, y justamente, fíjate que hace un año, más o menos, o en agosto, más o menos, hicimos una, una explicación sobre este libro de siete mujeres profetas, y en ese tiempo les había comentado a las chicas que eligieran la profeta con las que más se identificaran, porque, porque, es verdad que todos tenemos, o sea, tenemos las siete, cualidades que hay que hacer Tikkun, pero tenemos más activas o habilitadas unas que otras, o sea, tenemos a veces más Gesed, a veces más Gebura, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la que te identifica, y también la, la otra, la total extremo que ni por aquí te pasa, esa también, para, bueno, a la, a la mejor activarla un poquito, como dices tú, ir haciendo Tikkun de eso, así que es totalmente cierto, y Yolanda quiere comentar algo, adelante Yola. Buenas tardes, Aide, a mí me surgió una duda, porque estaba un poquito confundida, este, con también lo que preguntó Zule acerca de la guematría que menciona aquí, sobre las matriarcas, y da un número total que es mil ochocientos treinta y nueve, y de ahí se despliegan los dos versículos que menciona aquí de Deuteronomio de Salmos. Entonces, mi duda es referente a, por ejemplo, en el otro capítulo se dice que, por ejemplo, hay una diversidad de cosas como un mar, lo entendí yo de conocimiento, en el que si no sabes guiarte o de alguna manera tienes esos, esa observación habilitada, te podrías de alguna manera perder fácilmente, y de lo contrario, como que saber tu intuición cuando estás conectada, saber por dónde va la ruta. Entonces, lo que comenta Yesma se me hace muy interesante porque en eso estaba pensando yo y ya lo respondiste con ella. En este caso, podría ser también a lo que comprendo yo como como cuando Hashem da su bendición o su reconocimiento del por qué ellas fueron elegidas como mujeres profetas. En este caso, en Deuteronomio que dice, pues, a él atenderéis o como dices tú de que prestar atención porque obviamente ella tenía o cada una de ellas tenían un don de parte de Hashem. y el segundo donde ellas es como si agradecieran el conocimiento que Hashem les dio de decir, descubra mis ojos y contemplaré maravillas de tu Torah con respecto a que tenían esa observación o esa bendición de parte de Hashem habilitado para poder comprender pues los dones que él previamente les dio y poderlos habilitar. Entonces, en este caso es bonito como por ejemplo cuando hay vamos a decir la jerarquía de un rabino o de una maestra en este caso nosotras que estamos aprendiendo del por qué como dices tú no es bueno estudiar solo sino que simplemente atender al por qué hay una ruta de conocimiento y un por qué de de las cosas o las disciplinas que no es nada más así como que lo que yo entienda porque precisamente pues Hashem sabe por qué tiene a esas personas en esa misión o en esa encomienda no es porque esa persona quiera o porque esa persona pueda sino que detrás de eso este tenemos la comprensión de por qué ellos están ahí y si lo están haciendo correctamente es porque están bajo la pues la bendición de de Hashem para precisamente ayudarnos a comprender cosas que pues a simple vista no no podemos o no tenemos todavía habilitado ese entendimiento sería algo así como como un como un secreto o un que si tú lo lees así a simple vista pues dices ay qué bonito pero es por eso atiende a este consejo atiende a estas palabras atiende a esta persona o como en este caso cuando Hashem nos pone a las personas indicadas bueno yo siento que cuando yo te conocí eso pasó y dije ay esta mujer es lo que yo necesito para todo el el relajo que traigo este para hacer entonces de alguna manera Dios te pone ahí a las personas correctas para saber que vas por el por el camino correcto algo así está correcto pues yo el tema fíjate hablando de la enseñanza siempre les he dicho que nunca debemos sacar interpretaciones de nuestra imaginación sobre todo en el tema de Torano que para eso están los sabios que nos enseñan y también los maestros los rabinos nosotros estamos estudiando libros de Daniel Hinnerman que él es rabino y está preparado y educado en todo este asunto de la manera profunda y no es que se lo inventó de pronto que haya amaneció con una inspiración de no sé qué sino va estudiando de uno estudiando de otro picando los hipervínculos que lo van llevando a aprender y aprender y aprender y aprender y sacar comprensiones esas comprensiones ya son personales dependiendo de la capacidad de conectarse con su divinidad y luego los escribe y entonces nosotros lo leemos y también con la divinidad que hay en nosotros podemos como tener un poquito de luz sobre lo que quiere decir y si no le captamos pues entonces le preguntamos pero sí es importante algo que no recuerdo si lo lo aprendí de Rob Daniel o de alguien más en la vida no recuerdo pero como que no hagas una revoltura de estar estudiando con este con este con este con este con este porque cada uno tiene su estilo decimos acá cada maestro tiene su librito y entonces ándate con el el ramino que te que te genere esa resonancia contigo esa confianza esa inspiración a aprender y que te haga como esos ánimos de seguir aprendiendo y estudiando ¿no? por ejemplo yo con yo conozco varios en internet por libros y demás no no significa que no esté bien lo que explican ni mucho menos pero no no siento esa como que ay esto me hizo sentido no cada uno va también va también que ver con la personalidad el tipo de de persona que somos y demás que vaya siendo afín por eso por ejemplo dice yo la ahí te conocí resonamos un montón porque sí porque tenemos experiencias de vida parecidas y tenemos somos mexicanas entonces tenemos cosas en común ¿no? digamos entonces vas a resonar y yo te digo verde y tú vas a entender perfecto lo que quiero decir con el verde verde pistache tú sabes que es verde pistache y clarito a lo mejor si yo le digo verde pistache a alguien más no sabe de qué tono es el pistache que estoy hablando pero de eso se trata ¿no? ir aprendiendo y siempre de un gran árbol siempre 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 de un gran árbol hay que ¿y cómo le vas a ver el gran árbol? la vida mírale la vida porque ya la verdad es que yo tengo esta política personal de si es mucho bla 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 y poca realidad pues hay que escribir un video un libro o lo que tú quieras pero si tu vida no es coherente pues entonces mejor leo por eso yo animo a todas las chicas a que lean los mismos el rantán porque se me hace una persona coherente porque su vida siempre está como que en el mismo camino de de la sacralidad así que esto es importante para saber de quién vas a estudiar porque como decía mi madre querida lo inteligente se pega y lo tonto también que quiere decir que lo sagrado se pega y lo impuro también así que fíjate con alguien te juntas no todo es resonancia al fin fíjate que me pasó algo bien algo bien especial puedo decir o extraño cuando yo estaba dudosa de de que empecé a aprender todas estas cosas y demás entonces pues a mí me resonaba muy bonito porque yo dentro de mí en mi alma sentí algo una conexión y pues uno siente como que cuando algo no te resuena o no simplemente como que dices que pues esto no me va y contigo me acuerdo que sabes hice yo una oración y le digo a Shem bueno en este caso yo todavía le decía a Dios o Padre este dime la respuesta ¿no? y estuvo bien bien nunca lo he comentado con nadie pero esa vez en un sueño y me acuerdo clarito este prácticamente me dijo tienes a tu lado la maestra este es una persona prácticamente así lo entendí yo de cabello castaño como si te hubiera descrito en parte físicamente pero por otra parte decía tiene las herramientas para abrir los registros o sea como palabras gatillo o palabras clave para abrir los registros y para que puedas evolucionar y fue así una serie de palabras que aunque no las recuerdo ahorita exacto así me acuerdo que eran palabras que haz de cuenta que me describía y de flores y dije ¿y qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? entonces bueno te contacto y oye ¿qué pasa con esto? y hasta la fecha me quedo asombrada de cómo Hashem tiene maneras maravillosas de conectar las cosas y te digo pues yo tenía las preguntas y la muestra tenía las respuestas y fue algo muy bonito porque te digo hasta el día de hoy resueno totalmente con todo esto y mientras yo sé que estoy haciendo algo sagrado o sea porque la gente ve no sé que prendes una vela y se asusta y ¿qué es eso? y que y entran en pánico y digo yo mientras yo sé que que es algo divino porque pues por ni por error ofendería yo a Hashem con cosas inapropiadas siempre busco esa guía de pues mis maestras en este caso tú ahorita que nos guías con tanto esmero de decir esto se hace así y así con con pulcritud entonces yo resueno dentro de mí con eso pero sí fue una experiencia muy muy bonita porque ya sí como que ya me fui como gordita en tobogán o sea ya me fui por aquí es y vámonos entonces de alguna manera como diciéndome Hashem ¿por qué sigues batallando? y ya te mandé la herramienta y ya te mandé la respuesta y no la tomas entonces es tan hermoso aprender cada día de estas cosas que yo me embelezo me enamoro este y nada más le pido a Hashem que me dé la comprensión necesaria para este y pues gracias eso era lo que quería comentar gracias Yola gracias y sí fíjate que este tema de quien eterno nos dé sabiduría entendimiento y conocimiento porque al final la Torah lo dice claramente de Hashem proviene la sabiduría y el entendimiento y él le da gracia y tiene perdón y él tiene gracia con quien quiere y a quien quiere le abre la comprensión así que bueno que seamos merecedores de la comprensión y que seamos merecedores de este número mil ochocientos treinta y nueve donde ¿qué quiere decir? descubre mis ojos y contemplar en las maravillas de tutorial que podamos ser capaces de contemplar o sea ver lo que de verdad quiere decir más allá de una cosa extraña lejana hace no sé cuántos miles de años sino como una realidad en nuestra vida en nuestro día a día día a día día a día así que muchas gracias a todas por estar aquí si quieren comentar algo ahora es el momento o nos vamos a empezar a despedir de nuestro club de lectura de este día no no muy bien estoy pensando en todo lo que gracias lo que estamos hablando no tengo nada que decir gracias nos puedes ayudar con el Nishmat Kolhai para darle gracias al Eterno por la oportunidad de de abrirnos los ojos y mostrarnos las maravillas de su Torah fíjate como el rap nos tradujo en links ¿no? en vínculos cómo vamos haciendo nuestra vida cómo vamos gestionando y cómo vamos accediendo también a la sabiduría ¿no? poco a poco poco a poco o sea con el link de GESET en la próxima sesión vamos a hablar de Sara y de Sara pues se va a abrir que nos abra la comprensión primero y de ahí este pues todo lo que vamos a ver con con la profeta Sara próximamente ¿lo vamos leyendo? ¿lo vamos leyendo? ¿o esperamos a la próxima al próximo encuentro? lo vamos leyendo se los voy a pasar en el grupo de Telegram ahí para que tengan el capítulo de Sara voy a ver a ver ya me lo imprimí acá sí vamos a hacer solo Sara porque es bastante largo y lo vamos leyendo ok se los voy a poner en estos días ahí para que vayamos leyendo en la próxima sesión lo vamos a comentar y bueno te damos gracias eterno todo poderoso el cielo de la tierra todo lo que en ella hay por la oportunidad de reunirnos con las chicas de club de lectura y los chicos que van a vernos y a escuchar después y vamos a dar gracias con nuestra preciosa plegaria que también es una traducción de Daniel Hinnerman en los libros del Sidur hay una variación pero a nosotros nos gusta esta así que Baruj Hashem gracias Zule el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalcerá tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos Elohim de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila los soñolientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre por uno de los miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mis raín nos redimiste Adonai nuestro Elohim y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Elohim hasta la eternidad por eso todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roba quien se comparará a ti y quien se asemejará a ti y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijaos los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labio de justo serás bendecido y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo en la casa de Israel con júbilos ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer en altecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishay tu siervo tu Mashiach sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tu Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén 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 que sean agradables las palabras de nuestras bocas y las intenciones de nuestro corazón delante de ti oh eterno nuestra boca y nuestro redentor y el que hace shalom en sus alturas por su misericordia haga shalom para nosotros y para todos por Israel y decimos amén 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 bueno muchas gracias chicas y recuerden que todos los libros están disponibles en la página de kangrod.com barra daniel hinerman ahí pueden adquirir sus libros todos los de la serie de el rap daniel y muchas gracias por estar acá gracias gracias shalom